¡Tremendo joyón que había resultado ser el nuevo ministro de justicia Eduardo Arana! El mazón y ex asesor de la ultraderechista congresista Gladys Echaiz tiene una denuncia por violencia contra la mujer, una sentencia por alimentos, además de compartir material pornográfico en sus redes sociales. Por si eso no bastara, Arana también tendría una relación íntima con los famosos hermanitos de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Dos audios lo involucran seriamente con los ex jueces Walter Ríos y el prófugo César Inostrosa, con el que registra 36 llamadas telefónicas. En los audios se revelan los tratos cercanos que tenía el nuevo ministro de justicia con estos personajes envueltos en casos de corrupción y cómo hablaban de sospechosos favores que se hacían entre ellos. Ese es el favor que ahorita está haciendo y esperar lo que conteste, porque este ya es en ejecución ya, ya terminó el proceso, ya le asignaron, entonces lo que le está pidiendo es algo extra, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver lo que salga. Así es hermano, ¿ya? Listo. Listo señor. Gracias hermano, un abrazo. Y además hermano, tú sabes que tú no necesitas ni siquiera que uno te garantice, porque ya tú tienes tu propia imagen, has ganado tu esfuerzo. Además que eres un hombre más inteligente, tú eres más inteligente que Romero. Las personas que usted señala eran magistrados nombrados, eran magistrados respetables, no había ningún sesgo de duda sobre el trabajo que realizaban. Es decir, yo no podía poner en tela de juicio a un magistrado con quien también, no era el único magistrado con quien conversaba o con quien tenía una relación de coordinación amical. ¿Cómo así? ¿Y dónde quedó la lucha frontal contra la corrupción que venía pregonando Dina? La impunidad parece ser el producto bandera en nuestro país. Con un casi cuello blanco al frente del Ministerio de Justicia, nos sorprende que el hermanito César Inostrosa siga haciendo de las suyas en el Poder Judicial. Resulta que el prófugo ex juez supremo viene cobrando una pensión de 7.870 soles mensuales del Poder Judicial desde el 2021. Así lo reveló Gildebrandt en sus 13. El fugitivo se encontraría en Bruselas disfrutando de su pensión de jubilación y dándose la gran vida. No se trataría de la única gollería de la que goza Inostrosa Pariachi. En julio del 2022 se metió al bolsillo una remuneración de 46.285 soles, más un humilde aguinaldo de 300 luquitas. Un sencillo que de seguro sabrá aprovechar en las Europas. Triunfo de los Cuellos Blancos del Callao. El dueño de la casa de Zarraté, Alejandro Sánchez, fue capturado este viernes en la frontera entre México y Estados Unidos. El amigo del expresidente Pedro Castillo es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias. Se le señala como integrante de la organización criminal que habría liderado Castillo de este palacio de gobierno. El propietario de la casa ubicada en Breña, lugar utilizado para reuniones clandestinas, el exmandatario se encontraba en condición de prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial dispuso 30 meses de prisión preventiva en su contra. Casi logra el sueño americano. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.